Reconocimiento de PAES incorrectos, según la Asociación de Colegios Privados. Los resultados de la PAES no son los que el Ministerio de Educación presentó. Se ve claramente la injusticia en la que se puedan premiar calificaciones más bajas y se dejen de premiar calificaciones más altas. Según ellos, algunas instituciones que no fueron reconocidas presentaron mejores resultados que las destacadas por el Ministerio. Hemos tenido como respuesta, por medio de la Oficina de Oír, que se llama Oficina de Información y Respuesta del Ministerio de Educación, que no se cuenta con un marco legal de PAES. Para el presidente de la Asociación de Colegios Privados, no existe un marco legal de PAES, luego que la Oficina de Información y Respuesta del Ministerio de Educación afirmara esta falta. Y por esa razón es que se facilita el manipuleo, la arbitrariedad y la injusticia en lo que es el análisis de estos resultados. El Colegio Centroamérica tiene un promedio de 8.44 y no sale, pero ni nominado. Y así hay varios colegios. Nos queda claro que hace falta transparencia y hace falta que el toque científico, que el toque técnico impere en lo que es la aplicación de estas pruebas. Con imágenes de Francisco Castillo, María José Ulloa, Noticias Cuatro Visión.